¿Sale alguien o no? Estoy jodido de salud Y no tengo botiquines ni nada, tío ¡Oh, no, no! ¡Guau! ¡Espera, espera! ¡Era una mini bromi! ¡Hostias! ¡Mi salvación! ¡Hala! ¡La cabeza ha tomado un botiquín gigante, tío! ¡Menos mal! Dale esto Como no esté el cañón lineal Me voy a decepcionar, eh Como no esté el cañón lineal Me voy a decepcionar bastante Sinceramente Me molaba ese arma Era como la cortadora, pero a lo grande ¿Y ahora qué? Ahora para allá Vuelve a la cubierta médica No sale nadie ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro! Sospechoso ¿Para dónde? Para allá Espérate Creo que Ese bicho que había ahí Creo que se va a levantar, eh Artículo disponible para la compra Traje de nivel 3 Pero ahora mismo lo voy a comprar Ya te lo digo yo a ti Ya te lo digo yo a ti Mejora de sierra trituradora Del lanzallamas Del rayo de contacto Y los nodos Este quiero comprar Pues espérate Mira, el semiconductor de bronce Pa' ti Vale Y el de oro Pa' ti también No me llega pa'l traje Hostia, eh Mejora del rifle de impulso Sí, pero es que esto Tengo que ir a una A un banco de mejoras Tengo que vender algo, tío Necesito comprar ese traje ¿Qué vendo? Mira, esto pa' ti No me va a llegar la pasta, eh Tendría que vender Estos dos paquetes de munición Venga, va Ala Ahora sí Y te voy a comprar El trajeciño Vive tu mí Hay que comprarlo Es importante ¿Me guste o no? Ya Vale Ahora tengo más huecos de inventario Y soy más duro Eso me gusta Vale, pues ya estaría Eso es lo que me interesaba hacer Es que todas estas mejoras, tío De momento Por ejemplo El lanzallamas No lo uso Este está vivo, ¿verdad? Toma, pisoto Imbécil Hijo de la gran puta Muere, hombre ¡Qué duro! Dame más munición, cabrón No tengo mucha, eh Voy jodidinchi Voy jodidinchi De munición ¿Qué ha sido eso? ¡Coño! Ala, muere Cabrón Me ha dado energía de contacto Pero dame Anda Esto no lo había abierto ¿Qué? ¡Hostias! Lo maté Sí, lo maté Subnormal Crédit 1500 créditos Vale Me gusta Más dinerito Más cositas Y poco más Munición de contacto Y no sé qué No hay nada por ahí Por las estanterías No tiene pinta, eh No tiene mucha pinta Vale Pues mira Una sala Que no había estado Y por aquí ¿Quién va a salir? Ah, no va a salir nadie Un raro, eh Un rarete Vale Tengo que llamar Al coso este ¿Y esto? Ah, que antes No lo podría abrir Yo creo Joder Que poco se ve No veo nada, eh Bloqueo anulado Pero Ah, que está aquí Cállate Y ya está, ¿no? Porque realmente No puedo hacer nada más Tengo que meterme Sí o sí O venga Vamos adentro Del tren El tren A ver Tenemos que ir A la cubierta médica Cubierta médica Sí Por favor y gracias Viajando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno Vuelve a la cubierta médica Completado Busca el origen De la transmisión Mira, mira Mira las pantallas Las paranoias Qué cojones Es por ahí Y si me meto aquí Depósito de carga Ah, aquí ya estuve No sé si por aquí Había un banco De estos para mejorar O son paranoias mías Se ve que sí Vale, vale Sí, luego voy a tener Que volver aquí Porque luego Cuando consiga La muestra de tejido Voy a ir a ponerla A ver qué hace eso Esto ha cambiado, eh Esto ha cambiado Sí Es para allá ¿Qué? ¿Y qué? Busca el origen de... Buah, el médico ¿Está bien con Brennan con usted? No he venido a buscar Otro repugio Bueno La doctora Brennan está ocupada Ahora mismo ¿Quiere ir con ella? Sí ¿Qué tal si desbloquea las puertas? Y la busco por mi cuenta ¿Cómo puede ser estar egoísta? Podría enterar cualquier cosa O escaparse Mierda Entonces Lo haremos por las malas Siéntese Estaré con usted enseguida Gracias por abrir, hombre Pedazo de cabrón ¡Ay, qué susto! ¡Uy! Hijo de... ¡Toma! ¡Cabrón! Dame balas de este arma Por favor ¿No me das balas de este arma? Pues nada Muchas gracias, eh Muchas gracias Esto no se abrirá Voy a sacar un momento esta Que no me dan balas los cabrones ¡Adiós! ¿Qué cojones? Esto estaba en el juego original Pues están muertos ya ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Son ellos? Ah, sí Están vivos Lo siento, chavales Lo siento mucho, eh No sabéis cuánto ¡Hala! ¡Anda! Se viene Se viene Se vienen ¿O no? Ah, pues no No, no viene nadie ¿No? ¡Sí que vienen! Píxalo ¿Y viene otro por detrás? Ah, no Es raro Oh, el bicho Este ¡Dos! ¡Joder! ¡Ah! Joder Increíble, eh ¿Ya? ¿Se murió? Sí, ¿no? Gracias ¿Qué más? ¿Qué? Ah, es subiendo Vale Voy a entrar aquí un segundo Con lo que pudiese haber de nuevas ¿No se abre? ¡Anda! Bien, bien Bien, bien ¡Ah, mira! Justo lo que buscaba A ver Tráfico de mejoras ampliado Y la mejora Vale A ver, un momento ¿Cuál es la mejora? Aumenta considerablemente la capacidad de munición Tengo cuatro nodos ¿Qué hago, tío? Le subo uno de aire Y uno de PS Yo creo que sí Y ahora la cortadora Que le puedo subir el daño Y la recarga Y luego para la próxima Esto Sea lo que sea Aumenta considerablemente la capacidad de munición Vale Pues eso Así mismo ¡Hala! Ya me he quedado sin nodos Otra vez Eh, se va notando la salud ¿Eh? Se va notando Sí, señor Joder Tengo nada más que siete balas, tío Bueno, siete Cargas de plasma ¿Qué hay entre este? No, pero espérate, espérate Se me ha olvidado una cosa Tío ¿Y dónde está lo que tengo que romper? Aquí Ah, allí, ¿no? Aquello ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Muere, hombre! Espérate que bajo un momento ¡Míralo, míralo! ¿Tresores o puertas? Pero es que aunque abra las puertas No puedo entrar a la otra A la que hay aquí Sí puedo O no hay nada aquí dentro Yo creo que no hay nada más Ah, bueno A ver Sí 1200 créditos, eh Cuidado Sí, sí, sí Ahora sí me voy Suben ¿Eso se puede o no? No lo sé ¿Cómo suenan los Los que están ahí abajo, tío? ¿Qué ruido hacen? Oye, ¿y la escopeta estará? Yo espero que sí Bueno, la escopeta Es un cañón de aire Pero yo lo llamo la escopeta Porque pega un pan ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? ¿Viene alguien? ¿O no viene nadie? No parece, ¿no? ¿Qué, para allá? No sé ¿Qué aquí dentro que hay? Anda, ¿y esto me lo dejé? Registro de paciente recuperado Bueno Tengo que registrarlo de estos días Me empieza a fallar la memoria Como decía El nuevo tratamiento que estoy desarrollando Debería ser el definitivo El ensayo ha resultado prometido Del ensayo Filipollas este Volverás a estar en tu puesto Antes de que la CF sepa que ha pasado A menos Que no te fíes de mí No Claro que me fío de usted No me fío, ¿no? Sí, vamos a intentarlo La verdad es que no me fío Una puta mierda ¿Qué es para allá? ¿Que aquí llega a entrar? Ah, pues no De modo Diagrama Munición confirmada ¿Qué? Por última vez Traed un equipo de trauma Claro que he llamado tres veces Voy a perder al paciente Dejad de fumar Y ayudante Munición lineal A ver Rayo de contacto Que gasta energía de contacto Y manda el diag... Ay, sí que está El cañón lineal Pero ¿dónde está? ¡Oh! Necesito ese arma Es una de mis armas Del juego Necesito ese arma Cabrones Sí que va a estar El cañón lineal Sí Ahí no se puede Vale Me la he dejado No me jodas ¿Por dónde? Para allá Vale Y si voy por aquí Madre de Dios ¿Cómo está todo esto? ¿Qué? 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 Ahí va Si por aquí es por donde acabo de venir ¿Qué hago? Eso gilipollas Se me va toda la fresa ¿Hola? Vale Mira otro nodo Sigue tú ¿No? Ay, ay, ay Que se ralentiza Es por ahí Vale Por ahí Pero aquí puedo entrar ¿Eh? Salva Acende y agnósticos Ah Coño Que es un atajo Vale, vale, vale Vale, vale Mira Nicole Bueno Mira lo que hay ahí dentro Bueno Ay, Dios mío No hay nada por aquí Vale Oh, no Desconectar Sí Sale un vídeo y todo Buah Ahí va Mira este cabrón Cierto La pareja de la doctora Brennan ¿Sabía que éramos compañeros? Hijo puta Doctor Chalus Mercer Lo tiene mejorado al máximo ¿Por la que la infigia no se activa? Eso es La convergencia no se ha retrasado Ella interfiere La cuestión es cómo Pero aunque le preguntara Sospecho Que no es muy hablador Piño al primero Al original No me había planteado Que la causa de la muerte Fuese El factor que falta Desmembramiento Pero creo Que va por buen camino Intente relajarse Señor Clark La convergencia Está Cerca Quizá Su muerte Incline la balanza Pero ¿Cuánto dura el efecto de eso? El mío no dura tanto ¿Eh? Es una pistola de clavos Lo que lleva Ostias Ostias Vaya Que contrariedad ¡Era una mini brome! Sigue al holograma de Nicole ¿Pero a dónde? A este bicho No lo puedo matar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo mareo Lo mareo Abrirme las puertas No Rápido A ver A ver Que viene ¡Hasta luego Lucas! No Por aquí no ¡Corre! ¿Pero por qué no corres Isaac? Rápido Rápido ¿Es para allá? Sí ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Por aquí rápido ¡Rápido! Este bicho es inmortal Vamos rápido ¡Rápido! ¡Que viene el monstruo! Bueno creo que ya no viene De hecho Creo eh No me habéis mucho caso ¿Sí? Vaya Yo que lo siento eh Pedazo de hijo De la gran puta ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! Espera, espera Alguno más habrá por aquí ¿No? ¡Oh oh! ¡Viene el inmortal! ¡Ah! ¡Que ya me la ha soltado! ¡Corre! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Me gustaría cargarme a todos los cabrones! ¡Pacho! ¡Era una mini droga! ¡Es confirmada! ¡Era una mini droga! ¡Joder! ¡Hay veces que no corre tío! ¡Puto bicho de mierda! ¡Saca los tentáculos y descorre! ¡Logro! ¡Disparo conseguido! ¡No! ¡Disparo automático! ¡Perdón! Vale que sí Tengo que abrir todas estas taquillas ¿Dónde está el monstruo? ¡Quieto ahí! ¡Vale! 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 ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Este bicho cabrón! ¡Ay! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre Isaac! ¡Ponlo ahí! ¡Ponle las vueltas! ¡Hay algo por aquí que puede abrir antes de irme! ¡Es que no sé por dónde venío! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Perdón! ¡No te enfades! ¿A dónde? ¡Allá! ¡Corre! ¡Mira! ¡Aquí hay un registro! ¡No viene! ¡¿Quién?! ¡No! ¡Sí! ¡Cañón lineal! ¡¿Quién era antes?! ¡La regeneración celular! ¡Por el amor de Dios! ¡No ves lo que has hecho! ¡Tengo miedo! ¡Tiene razón! ¡Si la uniología es esto, no quiero formar parte de ella! Un tío sensato ¡El pobre Eterens sufre la misma demencia que se ha detectado en la colonia de Aegishek! Amelia, por ejemplo La única persona que había mencionado con ese nombre era su mujer Y Amelia también falleció hace su vida ¡Wow! ¡Concentración! ¡Patal! ¡Hombre, no! Es que no sé si viene el bicho por detrás Es mi miedo ahora mismo ¡Vamos, vamos! ¡Rámpelo! ¡Cúrate! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Muere, hombre! ¡Madre de mi vida! Por donde es, hemos dicho Por esa puerta Pues espérate Voy para aquí, para el fondo Mira, aquí hay otro registro Registro quirúrgico Dr. Chalo y Mercer Experimento de regeneración de tejidos número 5 ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Hijo de la edición! Los necromorfos de caen Han proporcionado todo el material que pudieran necesitar ¡Hijo que tiene! ¡Hijo que tiene! ¡Hijo que tiene! A estos de texto A ver A ver, a ver A ver, a ver Vale, que sí Que está loco Por la efigie Y la escucha y se piensa cosas raras El jambo este No te preocupes que ahora mueres No, 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 de momento no, coño Si es un Una mantarraya que la llamo yo Semiconductor de rubí, eh Ojo Otro registro, a ver Convergencia Donde los cuerpos de los muertos se levantará un hilo inmortales Hechos Uno por la efigie, eso no se enseñan Pero toda esta materia prima, todo mi trabajo Y la efigie permanece inerte Desde entonces, desde ese primer contacto Una frase se repite en mi cabeza Los creadores deben ser absorbidos Una idea divina Quizá que la creación de mi cazador es parte de la respuesta Y aún así, eliminado No voy a dudar Ningún uniólogo ha estado tan cerca Para engañar a la muerte de esa marchita tirana Debo ser igual de tenaz Que sí, que sí Si sabemos que te has vuelto loco Que eres gilipollas Bueno, igual lo estaba ya, eh Y esto le puedo... No creo que le pueda hacer nada al bicho este Asqueroso Ala Así ¿Quién eres? ¿Qué? Coño, que susto ¿Estás bien, amigo? Salva el sistema hidropónico Estamos muriendo El aire está envenenado Pero todavía hay tiempo Ah O encima funcionará si... Solo necesito nitrógeno líquido Sálvanos No sufras Lo haré Adiós Bueno, ya no sufre Desde el... Mira cómo se han quedado las manos Tenía razón La calidad del aire cae en toda la nave Algo está envenenando el oxígeno No existe el aeropuerto Si nos quedamos sin aire Dijo que podíamos arreglarlo Vino en busca de nitrógeno líquido Quedará algo en el laboratorio criogénico Vale No tenemos otra opción Te despejaré el camino hasta el laboratorio Muy bien Pero ábreme ya, ¿no? Protocolos de puerta reiniciados Gracias por la espera De nada, coño De nada Abre, hostia Para allá Y si voy por aquí A la morgue Algo habrá aquí, ¿no? Muy posiblemente Muy posiblemente Ahí dentro no puedo ir No sé, se ve que no hay nada Por aquí Hostia, no sé si bajar Habrá algo abajo Venga, vale Ya que estoy aquí ¿Qué más da? ¿Cómo? Ah, que también se puede por aquí Vale, vale Objetivo inactivo Consigue el nitrógeno líquido Detén el gas envenenado Pero... Joder, tío ¿Y si llegó a ir por el otro lado ¿Qué hubiera pasado? ¿Que la misión es diferente? O... No lo sé I don't know ¿Me metió bien o me metió al mismo sitio? Igual me metió al mismo sitio Vaya, hombre ¡Qué bicho más pesado, tío! ¡Hostia puta! ¡A correr! Casi me engancha, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Y si no hay bombonas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, por aquí Menos mal ¡Hala! Logro desbloqueado Cuenta a cuento Necesito una luta más rápida Hasta el laboratorio criogénico Abriré la otra puerta Desde el laboratorio químico Llegarás directamente ¡Poder! Increíble, ¿eh? ¿Que es por allí enfrente? Ah, no Por esta Vale, espérate Ya que estoy aquí Diagramas enviados Capacitador ionizado Para el cañón lineal Eso sí me interesa, ¿eh? Este de aquí Ese sí me interesa, tío Para el cañón lineal, sí ¿Qué tengo para vender? ¡Oh! Para ti Este también para ti Y este también para ti El cañón lineal Lo voy a acabar vendiendo, ¿eh? O, bueno Guardándolo Vendiendo su munición Si consigo la escopeta Que yo digo Ya lo verás que sí Triturador al lanzallamer Este Este sí lo voy a comprar Gracias Y me quedan 17.000 Dame un nodo Y me gustaría poder comprar otro nodo ¿Qué le puedo vender? Un paquete de estos Venga, va para ti Mejor que las armas que uso Pues por lo menos Y dame un nodo más Gracias ¡Hala! Me he quedado arruinado Pero arruinado del todo, ¿eh? Las armas no se pueden vender Las puedes guardar O sea que Vale Pues Cinco nodos Me gusta Me gusta Sí, sí Vale Pues vamos Va a salir alguien Por aquí Seguramente ¿Verdad? Oh, oh ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¡Oh, Dios! ¡Son 200! ¡Morid cabrones! ¡No tengo! ¡Toma cañonaco! ¡Pero de puta! ¡Morid cabrones! ¿Pero qué coño? No tengo munición de este arma, ¿eh? Voy fatal de munición, tío Pero fatal Igual me toca hasta que plantear Coger Comprar munición Voy jodido Pero muy jodido, tío Terrible, debería decir ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedes recargar? Está a tope Ah, vale Y ahora por aquí otra vez ¡Jude! Ahí dentro Ahora me arrepiento De haber vendido Tanta munición Pero ¿Dónde? ¿Dónde está el perraco? Muchos disparos Y pocas balas, ¿eh? No me gusta Espérate ¿Y esta puedo abrirla? Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 ¿Qué onda? No lo caballáis escondido Joder Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 Ya, ya ¡Oh! Muchas taquillas Dame balas De... De... De la cortadora Ahí, ahí Más No me dais más Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 Bueno Por lo menos De intentar guardarla ¡Hostia! Vale Ah, eso es lo que tengo que coger Espérate De momento no lo voy a coger Porque en cuanto lo coja Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Joder, tío De verdad No me des tanto munición Del rayo ese ¡Buah! Si antes lo digo Pues espérate Y no lo use un rato, ¿eh? ¿O lo he guardado? ¿Lo he guardado? ¿Estás bobo o qué? ¡Ay! Pa' usarlo Nitrógeno líquido Me gustaría dispararlo La verdad Me gustaría pegarle de tiros ¡Oscurse! ¡Amenas no soy un puto asesino! Eso es Hijo de puta Nuestra vuelta a casa Nuestra vuelta a casa va A ser divina Ni usted Podría Detener Un episodio de convergencia Impulsado por toda la población De la tierra Veremos Si te los llevas a la tierra Se acabó Solo para los no creyentes La humanidad Será una Señor Crark ¿Cómo? O sin usted Y diría Que ya ha elegido Se le va Pero ¿Sabes lo que te digo? ¡Puño de la verga! ¡No me da miedo tu creación! ¡Imbécil! ¡No le tengo miedo a tu puñetera creación de mierda! ¡Se le va a acabar la broma! ¡Ala! Tomar por culo tu creación Me parto los cojones ¡Hala ya! ¿Y el bebé? ¿Dónde está? Se fue a la cubierta de la tripulación Isaac La calidad del aire cae Si tienes nitrógeno líquido Arreglemos El sistema hidropónico Voy Intenta contactar con Hammond Pero no se abre esto No ha terminado Eso lo puedo coger ¡Ah! ¡Ay! ¡La muestra de tejido! Lo lo he conseguido Creyente acérrimo Capítulo 6 ¡Vámonos! Digamos que es una muestra de tejido Mi querido cazador de Merced Esto es para la misión secundaria A saber que habrá experimentado Con esa bestia A lo mejor puedo averiguarlo Para descubrir Que trama de hacer Si me doy brisa Tiene que haber Un escáner de ADN Por aquí ¡Qué rayada, tío! Mira Mira dónde está la muestra El sistema hidropónico Está clausurada Tendrás que tomar otra ruta Vuelve al hangar En el monorraíl Y ve hacia la plataforma De reparaciones ¿Te acuerdas? Es donde desviaste El vagón averiado Allí hay una puerta Para acceder Al sistema hidropónico ¡Oy! Lo que charlay De verdad A continuar ¿Por dónde? Por ahí Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!